¡Atención! Última hora ¡Ay muchachos! ¡Es lo que pasa! ¡Atención! Última hora Llegó la noticia En el barco se escucha que la salsa murió El plan del solar se permite confirmar que efectivamente La salsa es la muerta ¡Pero ve la risa! Andan diciendo por ahí Los insensatos otra vez Que está a punto de morir La reina del goce y el tembé Pues dicen que ya la salsa está pasando de monta Que la juventud de ahora de salsa no quiere nada Pero yo te digo Que están muy equivocados Que no me venga con cuentos La salsa no se ha acabado La salsa está muerta Pero de la risa La salsa viene caminando de frente y vigente Sabrosa y sin prisa La salsa está muerta Pero de la risa Rumba mambo Guaracha y huahuancó Con el que les canto yo La salsa está muerta Pero de la risa Hay muchos ritmos de ahora sonando en la esquina Pero esto es salsa y vamos pa' encima La salsa está muerta Pero de la risa Pero de la risa Rumba, 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 rumba Si salsa lo que quieres vamos pa' la pista Rumba, 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 rumba Óyeme, Sában Y se vuelca Y está muerta Pero de la risa Rumba, rumba, rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Rumba, 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 rumba Oye, qué alegría Pero de la risa Fuerta estaba la salsa, compadre Pero de la risa Si el plan está tocando la salsa no agoniza Pero de la risa Mira, vamos a bailar, vamos a gozar Pero de la risa Agüita Chávez, el único Vaya Mauri El del perreo Y el del perreo Y el del perreo Este es el rumbo de esquina El que gozaba con papá Tu salsa Música buena en el berrio Y salsa Para que aprenda a repetir La salsa La salsa no tiene edad Y cura para la amargura Y salsa Para todos los números Y salsa La salsa no morará Y mañana más noticias Porque no puede resucitar Quien nunca ha muerto Quien nunca ha muerto Quien nunca ha muerto